¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, ya se refiere que estamos en el video que tanto estaban esperando Hoy vamos a meternos a la tumba de Ania, vamos a profanar su tumba, vamos a ver qué es lo que hay ahí adentro Vamos a interactuar en esa parte, muchos de ustedes pues han dicho ¡Ay! Es que vea esa tumba, ¿qué hay en la tumba? Muchos, demasiados comentarios me lo han dicho Y pues por fin hoy descubrí la forma de cómo meterme y no hubiera sido posible sin la ayuda de Treclamar Su canal va a estar abajo en la descripción, es Ken y Ken Pronto vamos a estar haciendo un sorteo de varias tarjetas de gold, de dinero de Xbox Y uno de los requisitos va a ser que estén suscritos a su canal Así que de una vez te aviso que si quieres estar un paso más adelante que todos, vayas a su canal y te suscribas Y si quieres coméntale que vienes de parte mía, coméntale Algo así coméntale, así como si fueras un perro convulsionando Así, simplemente eso ve y coméntale en su último video Y también ponle Rapper Army Y pues muchas gracias de verdad porque él me ayudó a volar en esta parte y ves bastante, bastante Pero te dirás, ¿por qué no apretas X y ya? Porque sale una cinemática y no te deja interactuar Fin, no sé si ya lo había dicho pero lo recalco por si hay algún inteligente Y pues ahora sí, vamos a la tumba de Anya chavos A ver si podemos superar los mil likes en este video Compártelo un chingo de veces, un chingo pim, 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 pim Si superamos los mil likes va a estar más pronto el sorteo Así que nos conviene a ti, me conviene a mí Bueno, a mí no me conviene matemáticamente Pero lo hago para ustedes porque se han portado muy, muy, muy pro estos días en el canal Ganamos más de 30 mil vistas diarias, más de 100 subs diarios Así que, ¿cómo agradecérselos? Ya casi llegamos a los 20 mil subs Así que, vamos por esos 20 mil subs chavos Y ahora sí, vamos a la tumba de Anya chavitos Después de mucho tiempo que intentamos meternos a la tumba de Anya Por fin lo hicimos, fueron muchas horas De verdad, gracias a Triclamar que sin él no lo hubiera logrado Esto fue bastante, bastante complicado Y ahí vemos el río de la Llorona Esto lo estoy comentando por encima Pero bueno, es lo de menos Aquí vemos la tumba de Anya Que era lo que todos querían que me metiera A ver la tumba de Anya Aquí está Pues vamos a explorar alrededor también ¿Por qué? ¿Por qué vamos a explorar alrededor hasta después? Porque lo principal que querían ver Era la tumba de Anya Y aquí está la tumba de Anya Y él se alcanza a apreciar que dice Anya Stroke Más adelante le voy a estar haciendo un zoom Con la pistolita para que se vea mucho mejor Si lo estoy comentando esto por encima Es porque lo grabé comentado en vivo y todo Pero el audio como que se descompuso Y no sirvió, no sirvió Y aquí está esta fuente Que está bastante, bastante loca Vemos que está la cara de Anya Y yo digo que sí es Anya la que está ahí Así déjame todo aquí abajo en los comentarios Si crees que sea Anya la de la cara esa Yo digo que sí O, ay, es que es una diosa del Gears Si tú no sabes nada No, la verdad es que nada más he jugado los juegos No he leído cómics ni nada Simplemente sé que esa es Anya Y fin, en mi cabeza es Anya Y vemos la S de Stroke De Anya Stroke Bueno, la S nada más es de Stroke De su apellido Y vemos que tiene la tipografía de letra de Shrek Se parece la letra de Shrek Que está bastante, bastante gracioso La fuente está muy, muy bonita No le veo nada curioso Pues vemos que está como diseñada Como para un muerto decente, ¿no? A la bestia Algo que me dio mucha risa Es la letra Como les había dicho Que parece letra de Shrek La tumba de Anya También me llamó un poquito la atención Ya que no se levantaban las hojas ni nada Obviamente yo lo sé Que es porque ahí no se puede meter un jugador normal Pero no sé No sé Estaría bastante, bastante Pero hoy más adelante Vamos a tratar de activar la cinemática Conmigo adentro A ver qué pasa Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vean, ahí está el río El de la Llorona Se me ocurre hacer muchas cosas en este río Muchas cosas ¡Woo! No, en serio Se me ocurren hacer varias cosas Como creepypastas No sé Historias de terror del Gears of War Hacer historias y narrarlas Así No, que estaba JD Phoenix en el río Y de repente Le jalaron los pies ¡Ayuda! Y ya ahí se murió Así Ayúdame, ayúdame, por favor O no sé Algún pedo así muy drogadicto Se me ocurre Pues Hacer Pero bueno Este Les voy a mostrar también los alrededores Que pues también les llamaban la atención Es todo lo que pude llegar Todo lo que les estoy mostrando Todo lo que se puede llegar También de este De repente Se me ocurrió disparar y apuntar Y ya me dejó Ya me dejó disparar Y todo el pedo En la tumba de Annie No hay No hay muchas cosas Vean Esta es la parte Donde apunto Con la pistolita Creo Sí, justamente es aquí Donde ya puedo apuntar Puedo disparar Y todo Está bastante Bastante loco Algo que me llamó Bastante Bastante la atención Es de que me dejó disparar En la tumba de Annie Y ya saben No soy un delincuente Soy un delincuente Disparándole a la tumba de Annie Estábamos profagando Estábamos Ahí destorbosos En su tumba No tiene nada de especial La tumba Lo que sí me llamó la atención Es los alrededores Está bastante Bastante bonito El río Me dejó sorprendido La tumba de Annie No sé La querían ver ustedes Pero yo creo que lo que más Llamó la atención Es la fuente Poder ver de cerca La fuente También poder ver de cerca La tumba Y todo eso Ahí podemos ver También la casa de Marcus Traté de asomarme A ver si me dejaba pasar Pero no No me dejó pasar ¿Por qué? Porque no sé Pues porque obviamente Si está bien hecha esa Tampoco las paredes Que están ahí Si me dejó atravesar el tronco Pero no las paredes Y la casa En verdad que está Bastante bien hecha O sea se ve que es así Si le hicieron Si le echaron ganas Ya que Pues la casa Se ve en dos lados De la campaña Justamente en el acto seguido Y justamente hablando Del acto seguido Es cuando se escapan Por la ventana Y vamos a esa parte Donde estaba apuntando No me dejó pasar A esta A esta zona Bueno si me dejó Pero no me dejó Subir a la montaña Más bien Porque estaba como Muy bugueada Hay partes donde No te dejas subir Parte donde si te deja Pasar Parte donde si te deja Bajar Y cosas así Está medio complicado Pero lo que querían ver Todos es La tumba de Anya Y la fuente Yo creo que es lo que Más llama la atención Como les digo Déjenme aquí abajo En los comentarios Si ustedes creen Que la de La de la cabeza De ahí arriba Es Anya Y que está disecada La verdad No es cierto Anya está viva 100% confirmado No es cierto Pues díganme Si esa es Anya Si pusieron esa fuente Por Anya Obviamente yo creo que sí Que esa es la cara de Anya Antes de morir O sea no antes de morir Sino cuando murió Si la recuerdan Y esa es la S10 Strode Es su apellido Que tiene Y nos tratamos de meter A ver si había algo A la fuente Pero no había nada Bueno yo me traté ¿Por qué digo tratamos? Porque a ustedes También los incluyo en esto Por eso es que digo Tratamos Hacemos Esas madres No digo yo Hice Porque O sea yo los cuento a ustedes ¿No? Ya saben bien ridículo Yo digo que si es Anya Si tiene un parecido Bastante Bastante raro A lo mejor van a sacar A Anya Anya zombie Creo que ya está ¿No? Quien sabe No recuerdo Creo que no Pero obviamente La van a sacar Y si la sacan La van a sacar Con su causa de muerte A lo mejor se murió Y iba a decir En el pacto de JD Pero no Porque si estaba viva A lo mejor se murió Y se cayó en el río No sé Algo así Ahí vi cosas raras En la fuente Pero pues no No le tomé importancia Si ustedes vieron Algo raro Que yo me haya pasado Que no haya comentado En este video Déjenmelo saber Aquí abajo en los comentarios Que obviamente en el minuto Y déjenme sus cosas Que opinan de estos videos Recuerden que Pues Hay que guardar Un minuto de silencio ¿No? Para hacer los 10 minutos Del video No es cierto No sé cuánto tiempo Vaya a durar este video Pero Una disculpa Si es muy largo Vean aquí Ya pude apuntar Con la pistolita Ya pude apuntar Para que vean Mucho mejor El nombre de Anya Vean ahí Se puede ver Es como la tumba De la cinemática Yo creo que se alcanza A apreciar mucho mejor La tumba en la cinemática Pero aquí también No se ve nada mal También tratamos De apuntar A la cara De la tipa esa Que yo creo Que si es Anya Tiene la complexión Igual que Anya Yo digo que si es ¿De qué es? Es Como les digo No sé mucho De la historia de Gears of War Más que la campaña De los juegos Y eso Hay que pose Y por llamarle a un A un bro mag No me acuerdo Creo que al bro mag Fue que le llamé caballo Dije No Que pinche pauser De mierda Tranquilo Obviamente yo le pongo Nombres raros Porque no me acuerdo De los nombres De los De algunos locos Al momento que estoy grabando Obviamente son chingos Pero si me acuerdo Obviamente De los que no me sé muy bien Es de los swarm Porque pues pinche swarm Valen mierda Están muy feos Y pues Traté de explorar alrededor Más adelante Si encontré más cosas Ahorita se los voy a estar Mostrando Muchas gracias De verdad A Triclamar Que me ayudó Bastante En este video Su canal va a estar Aquí abajo En la descripción Y si quieren ver Más videos así Pues simplemente Dejen su like Chavos Simplemente Dejen su like A ver si podemos A ver si podemos Superar los 777 likes Si lo logramos Voy a estar Bastante Bastante agradecido Traté de que Triclamar Activara la cinemática Pero no lo dejó Ahí fue cuando lo intentó Y no lo dejaba Activar la cinemática Fue un poquito Un poquito complicado Y pues Estuvo un poco complicado Activarla Yo me traté de salir Tampoco me dejó salir Eso si No me dejó Me traté de salir Por el río Buscaba varias partes Para poder salirme Pero no me dejaba No me dejaba Chavos En verdad espero que Dejen su like Porque en este video Nos tardamos bastante Triclamar y yo En buscar En tratar Porque estuvo Un poquito difícil De meternos a la tumba De Anya Pero lo logramos De verdad Muchas gracias De verdad Ustedes dicen No pues muy fácil Vuelas y ya Pero para volar Es algo muy complicado No creen que es fácil Si quieren luego Les hago un video De como le hago Para volar Obviamente No puedo pasar los mods Porque pues Los pueden Los pueden banear ¿No? Obviamente Pues no Si no afectas El multijugador Pero algunos De estos mods Se pueden utilizar En multijugador Y no quiero Afectar a nadie Por eso es que No los voy a pasar Ni nada Ni voy a decir Nada Les voy a enseñar Como le hago Para volar Ya con el mod Están activado Es un poquito Es un poquito difícil Pero no tan difícil Ahí está la tumba De Anya La querían ver Todos Querían ver Todo esto Pues vamos a explorar Alrededor Fue lo que dije En el video Trate de buscar Algo extraño Y si encontramos Algo extraño Encontramos Esta casita Que se ve Por ahí Es una casita Bastante Bastante Loquísima Una casita De terror Vimos unas cercas Ahí Unas piedras Y pues aquí Es donde Acaba el video Gente Ahí estuvo Su misterio Su curiosidad De la tumba De Anya De verdad Si quieren ver Más videos Así Digan en que parte Del mapa Les gustaría Cállate Pinche perro Si te gustaría Que visitara Alguna parte Del mapa En especifico Déjamela saber Aquí abajo En los comentarios Y nos vemos Hasta el próximo video Gente De verdad Gracias por el apoyo Ya casi 20 mil Suscriptores Y nos vemos Hasta el próximo video Gente Dejen su like Favoritos Comenten Y nos vemos Hasta el próximo video Se cuidan Bye ¡Gracias! Bye